Bueno, pues viene una nueva etapa para Gallos y pues esta etapa monetaria seguramente se reflejará en éxitos deportivos. Así es. Bueno, primero antes que nada agradecer que están ustedes aquí con nosotros, obviamente al contador, todos los que están aquí presentes. Entonces, nosotros venimos a sumar, que quede claro que los intentos anteriores nada tienen que ver con esto y saben perfectamente a lo que nos referimos, al buen entendedor. En mi caso, represento a un grupo de inversionistas, gente mexicana, gente honesta, gente de trabajo, de muchas generaciones, pueden checar hasta a su abuelita, no hay absolutamente ningún problema. Perdón que sea tan coloquial, pero creo que estamos entre cuates y es mejor hablar así las cosas. Se ha hecho aquí una gran labor en Querétaro, hay una gran afición, es un gran equipo, sentimos que hay mucho que trabajar a nivel deportivo, a nivel social, a nivel de mercadotecnia. Lo vamos a hacer en conjunto y la idea es venir a sumar, no venir a restar, darle continuidad al gran desempeño, al trabajo y al esfuerzo que han puesto toda la gente que participa hoy en el Querétaro, tanto jugadores, directores técnicos, administradores, gente del estadio, jardineros, utileros, todo el mundo se le reconoce, se le respeta y la idea es, si así no los permite la Federación Mexicana de Fútbol, porque eso es lo más importante, respetar siempre los lineamientos de la Federación y el procedimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, participar nosotros junto con el patronato existente y darle continuidad a este proyecto y respaldarlo de alguna manera económica y obviamente en una aportación sumar talento para lograr mejores objetivos. El Querétaro es de Querétaro, los gallos son de Querétaro, nadie piensa moverse ni siquiera un centímetro, sino todo lo contrario, gran parte del interés es por el amor que existe y el reconocimiento a la afición y al equipo en persona, entonces si tenemos la gran oportunidad y el gran honor de poder participar en este proyecto, lo único que vamos a hacer va a ser sumar, invertir y a mediano y largo plazo ir creciendo en resultados deportivos, en una mayor penetración social, una participación social y por supuesto, por supuesto, por qué no aspirar a triunfos deportivos, por qué en un campeonato a largo plazo, porque entendemos que Roma no se hace en un día, hay mucho trabajo, los señores han hecho un trabajo excepcional, ese es nuestro parecer y de la gente que yo represento y pensamos continuar con el mismo, es más, la plataforma sin el trabajo de ellos ni siquiera hubiera existido el interés en participar en este proyecto, entonces si la federación no los permite, haremos lo propio para participar y sumar, no hay absolutamente ningún cambio, no hay nada, ni de jugadores, ni de gente que elabora, no hay absolutamente nada, más que procurar mejorar. ¿De qué depende que la federación se los permita? Depende que la federación dentro de sus lineamientos y dentro de su esquema de trabajo exige que obviamente cualquier persona que participa en el fútbol mexicano tenga transparencia, tenga honorabilidad, sea dinero bien trabajado como debe ser y hagan un análisis en qué ganaría el Querétaro como club, como equipo, como plaza y entonces como Federación Mexicana de Fútbol, en ese orden, para ellos es muy importante Querétaro, ¿no? ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Querétaro podrá competir con grandes empresas como Pensa, como Televisa, Teleazteca, son equipos grandes en México, con la aportación de ustedes se puede competir con los equipos? Pues es que no necesariamente el dinero te hace, el Real Madrid tiene jugadores más caros que el Barcelona, y sin embargo no ha ganado lo que ganó el Barcelona, entonces yo creo que también la vida es de trabajo, es de actitud, ¿no? O sea, tú un partido lo ganas con talento, pero un campeonato lo ganas con actitud, entonces lo mismo es en todo lo que te refleja en tu trabajo, tanto como empresario, como periodista, como jugador de fútbol, tienes que ser profesional en tu trabajo, entonces si entrenas, si eres disciplinado, si te entregas, si eres respetuoso de lo que eres, y si tienes una estrategia y un plan de trabajo, pues en consecuencia seguramente vendrán buenos resultados, o sea, hay empresas muy grandes en México, y no necesariamente son las mejores, ¿no? ¿Esta transacción es...? Hoy tuviste un equipo que representa una gran empresa en México, y lo que gustó mucho es trabajar empatarnos, ¿no? Entonces no es de lana, es de actitud. ¿Se resume en inversión o es la adquisición al 100% de las acciones? No, se resume en una inversión de principio y un trabajo en conjunto. Platíquenos un poquito sobre el grupo que representa y algunas empresas. Me encantaría, pero por el momento no puedo, porque tenemos que seguir, por respeto a la afición de Querétaro, por respeto, por supuesto, a los señores, que aparte son grandes amigos y grandes empresarios, tenemos que respetar la línea y las instrucciones y la formalidad de la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando la federación lo apruebe y cuando la federación esté de acuerdo y los señores estén en consecuencia de acuerdo en todo esto, entonces con muchísimo gusto nos juntaremos todos y platicaremos horas, minutos, todo lo que se necesite, con muchísimo gusto. Como en todo proceso de nuevas inversiones, generalmente vienen acompañadas de rumores que si el capital es de Jalisco y se lo llevan a Jalisco o que sea a otra plaza. No se va a ningún lado. Querétaro llegó para quedarse. Nadie se quiere mover de Querétaro, al contrario, nos vamos a venir nosotros para Querétaro, al revés. No, no, cero, ¿verdad? Absolutamente. Al contrario, es una belleza esta ciudad, la afición, o sea, vean por favor, imagínense, ¿vieron el estadio qué bonito? Imagínense ganando. No, al contrario, no, no, al contrario. ¿Este procedimiento? Perdón, es privilegiada esta zona, estás, eres el centro del país, estás en medio de todo, estás cerca de Guadalajara, cerca de San Luis, cerca de Morelia, cerca de Pachuca, cerca de Puebla, cerca de los equipos del área metropolitana. Solo un tonto se mueve de Querétaro. A reserva de lo que opina la Federación Mexicana de Fútbol, ¿ya han tenido algún acercamiento ustedes con el gobernador del estado? No, no, no tenemos el gusto, no tenemos el gusto de conocerlo, pero seguramente cuando él vea a nuestro franco interés en conjunto de lograr esto, seguramente él va a estar entusiasmado también con el tema. No, no lo dudo. El gusto de los procedimientos con la Federación, ¿qué tan avanzados están y cuánto tiempo nos puede llevar que les den una respuesta? ¿Qué calculamos? El próximo jueves hay una asamblea, esa es muy trascendente para el futuro del club. Y todo lo que llevamos ahorita avanzado, todo indica que va en el camino correcto para que esto se materialice en forma exitosa. Doctor, usted es como para un rato, ¿qué nos puede decir? Hemos platicado con los dos ahorita, pero usted como socio del equipo, ¿qué nos puede decir la incorporación de un nuevo socio y la experiencia que tuvieron? Puedo nada más interrumpir, no es un nuevo socio, no soy yo, sino yo represento un grupo de inversionistas mexicanos que están interesados en sumarse a los resultados que ha logrado el Querétaro y sumarse a la ciudad de Querétaro para lograr un mediano equipo y después un gran equipo, pero no es una persona en particular. ¿Es una empresa? Por supuesto, por supuesto. Eso es importante que quede, o sea, es la suma de muchas personas, es un esfuerzo, o sea, no es una persona. ¿Qué representa para ustedes como socios la incorporación de una nueva empresa, colaboradora? Bueno, pues evidentemente lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que la actividad del fútbol es muy demandante, requiere continuamente de inversión de forma sistemática para llegar a ser un gran club. Ustedes saben que el Querétaro ha sobrevivido a varios presagios donde se decía que no íbamos a durar más que un año, ya duramos tres y como lo que viene también estamos adentro, o sea, son cuatro. Entonces, el tener la suerte de que se incorporen, de que se sumen gente muy seria, gente de fútbol, gente de empresa al proyecto, esto lo fortalece. Para Querétaro viene lo mejor, viene una etapa de éxitos mayores a los que se hayan podido lograr hasta la fecha y una etapa de crecimiento en lo deportivo para la institución. ¿Será una inversión histórica para el club la que se hará? Pues pensamos que desde luego para lo demandante, como yo le decía que es el de fútbol, habrá muy gratas noticias en el tema deportivo, con los refuerzos y con la gente que se incorpora al proyecto. ¿No habrá promesas de partidos del Real Madrid o Barcelona? No hay mentiras. Mencionaba el nombre que es una empresa de la que se une esto. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Como sociedad anónima y por respeto a la Federación Mexicana de Fútbol y a los lineamientos que la misma exige, tenemos que esperar a que primero tengamos nosotros el sí por parte de ellos, pues con muchísimo gusto darles toda la información necesaria al respecto. Una pregunta obligada, ¿qué nos hace pensar? Ahorita la visión es un poco incrédula, es un poco incrédula porque ha llegado gente que ha prometido, ha dicho, usted sabe del tema. ¿Cómo hables usted? ¿Sabes tú del tema? ¿Qué nos hace pensar que realmente vamos a ver un equipo competitivo, ya sea corto, mediano o largo plazo, pero algo que nos haga ver que realmente se va a invertir? ¿Va a invertir realmente va a ser a beneficio del club y no a beneficio de unos cuantos bolsillos, como ya pasó alguna ocasión? Correcto, muy buena pregunta. Bueno, repito, nosotros reconocemos y respetamos la gran labor del actual patronato y de la gente que elabora para el club. Lo único que vamos a hacer es fortalecer el mismo esfuerzo que se haya llevado, trabajar muy... yo lo único que te puedo prometer es el 100% de nuestro tiempo, el 100% de nuestro talento, errores todos podemos cometer, ¿no? Porque creo que solo Dios, ¿no? Está el 100%, pero hay un compromiso de lograr las cosas. Nadie entra a un proyecto, nadie invierte en un proyecto, nadie deja sus proyectos por atender esto o por involucrarse en esto para perder. Nadie. Nadie. Y esto es un proyecto a largo plazo. Acuérdense que sumar es multiplicar, ¿no? Entonces, en ningún momento aquí se piensa restar, sino que se pretende tomar, perdón que me exprese con las manos, pero se pretende tomar la plataforma existente y simplemente sumar. Eso es todo. O sea, ya hay una línea de trabajo, ya hay un contexto, ya hay una forma. Este, nada más vamos para arriba. Vamos para arriba. ¿Este grupo de empresarios ha tenido alguna experiencia o alguna participación? Dos de ellos sí. Dos de ellos sí. Indirecta. Como inversionistas, más no como participantes, ¿no? Con esta inversión que se tiene planeada de ingresar, ¿nos ayudaría a subsanar los problemas que tiene el club económico? ¿Hasta donde yo tengo entendido, digo, y bueno, el contador no me dejará mentir, el club no tiene ningún problema económico. El club tiene tres, como cualquier otra empresa, tiene tres diferencias con tres empleados del club, las cuales obviamente hay un compromiso por parte del club de atenderlas en tiempo y forma, al 100% ser muy respetuosos de las formas, por supuesto, de los jugadores, de los que mencionas, y atenderlos y resolver el tema. Pero la federación sabe que ellos tienen el mejor interés de arreglarlo y así va a ser. No hay ningún problema. Ese es rumorología. Hablemos del futuro, el contador, ¿qué nos puede decir sobre los jugadores, sobre el técnico? ¿Qué le puede decir a la oficina? ¿Cuál es la realidad hoy del equipo? Pienso yo que ya lo dijo el licenciado Esteran. El club tiene una plataforma, ha funcionado hasta ahora tres años en primera división. El próximo torneo se está planificando y se parte de lo que hay. Evidentemente no se va a desmantelar el club. Tenemos en proceso de valoración al cierre de este torneo, que es dentro de seis días el próximo viernes en Zapopan. Ahí se tomarán algunas decisiones a partir de esa fecha, pero contamos de antemano con el plantel, contamos con el cuerpo técnico. Entonces el club continúa, se reforzará, habrá los cambios que sean necesarios producto de esa valoración y las incrustaciones de juzgadores que se juzguen convenientes de acuerdo al nuevo proyecto. ¿En el organigrama cómo se integrará este grupo? Estamos definiéndolo, estamos definiéndolo, pero obviamente sí vamos a tener en la parte administrativa, en conjunto, cierta injerencia en la toma de decisiones, por obvias razones. ¿Cómo será este acercamiento? ¿Cómo es el interés de Gallos? Bueno, primero es una plaza que queremos mucho en lo particular, porque aparte de jugadores, aparte de futbolistas frustrados, como todos somos, nos gusta mucho el golf y de ahí nos nace un gran amor por Querétaro. Y porque reconocemos la labor empresarial de los actuales propietarios del equipo. Entonces, aunque nos hemos dedicado a cosas muy distintas, siempre reconoces, es como ustedes, tú puedes trabajar en un medio y tú en otro, pero no por eso dejas de reconocer la labor de tu compañero, ¿no? Es lo mismo. Hay un respeto. Y siempre que haya un respeto, seguramente se van a lograr cosas importantes. Puestísima la camiseta de Gallos. Pero bueno, pero bueno. Ahorita se la va a poner para que vea que... Pero bueno, si vieran cómo sufrí con el segundo gol del Toluca, y el que nos anularon, el tercero. Ese 3-0 era ya... Para mí no. Para mí no, pero para el árbitro sí. ¿Era la tumba o para...? Y teníamos enfrente una gran institución y un gran equipo, que es el Toluca. No nos vamos a acostumbrar. Yo creo que es algo que, compañeros, con todo respeto, y lo platico en el ámbito de los compañeros, es algo que me parece que no hemos valorado. Esta institución ha mandado a la división de ascenso a los dos equipos más ricos de México. A Mecaxa, propiedad de Televisa, y a Tecos, propiedad de los señores de Año. Ninguno de ellos, ni los señores de Televisa, ni los señores de Año, hubieran querido que esos equipos se hubieran descendido. Sin olvidar a Indos de Juárez, ¿no? Con todo respeto para la división de Juárez. Este equipo, prácticamente sin apoyo, con un gran sentido a la responsabilidad en favor de la división, logró romper el récord de permanencia de Querétaro en primera división. Las enchiladas queretanas son muy ricas. Se hacen rápido, pero no son fáciles. ¿Habrá alguna inversión muy importante en cuanto a jugadores? ¿El próximo año será decisivo, no? Para el tema de la permanencia. Por el mismo respeto al cuerpo técnico y, por supuesto, al patronato, escucharemos lo que sugiere la... Lo que pasa es que parte del error del fútbol mexicano es que uno como empresario cree que sabe todo y no es cierto. Hay que dejar que los expertos hagan lo que saben. Los expertos en el tema deportivo, los expertos en el fútbol, en la parte técnica, que tomen las decisiones. Y a nosotros lo que nos corresponde es generar los recursos para que ellos tengan esos ídolos, esos jugadores, esos refuerzos y fortalecer al equipo de una forma deportiva. Y por qué no, ojalá, junto con esos éxitos deportivos, generar ídolos, ¿no? Para los chavos. No sé ustedes, pero yo sí crecí con ídolos en el fútbol y me encantaría que aquí también hubiera ídolos, ¿no? Porque yo sí me ponía la playera de mi ídolo, de chiquito, ¿no? Entonces, este... No veo por qué aquí no puede suceder lo mismo, ¿no? Claro. Que esa es la intención, ¿no? Todos crecimos queriendo el fútbol, ¿no? Y todos de alguna manera vemos un jugador y ese jugador usaba... ¿Hadábamos lo que se va a portar a la camiseta, no? Bueno, pues aquí que sucede algo así. Claro. Por ejemplo. Y hay otros chavos más, ¿no? Sí. Ahí hay. Hay cuatro o cinco chavos muy interesantes, ¿eh? Recordemos que es otra de las cosas que no es mediática. Correcto. Este patronato hace siete años comenzó por construir escuelas de fútbol. Hoy tenemos 18 escuelas de fútbol. Y el Guamerú y Villa y muchos de los chavos que hoy están en el primer equipo y otros que mañana estarán porque tenemos una segunda división y tenemos una tercera división jugando en el Siguatanejo. Son producto de ese esfuerzo. Y eso el día de mañana va a dar frutos. ¿Hablaban de una continuidad con esto donde se podría quedar garantizada la intimidad de jugadores como Igorio Sánchez que cuando termina su contrato y que no ha de alguna ocasión expresado su interés de permanecer en la institución? Por supuesto. La mayoría del plantel tiene contrato. Y de los que se vencen los contratos de acuerdo con la valoración que se hace al final de cada temporada, procuraremos que continúen la mayoría de los que han sido muy eficientes en el desempeño del club. O sea, vamos a partir de que la gran mayoría de los jugadores son completamente rescatables. El plantel de gallos permanecerá su inmensa mayoría. Habrá algunos que a lo mejor no por edad o porque tengan otra preferencia, otra oferta de otro club que les resulte más atractiva. Pero hay una gran base. El licenciado Stern ya fue muy expreso en decir que se parte de lo que hay y se aprovecha todo lo que hay. En el caso específico de Ligoyo, estrella de equipo, jurador que conquistó el asunto seleccionado nacional, yo creo que la gente se está preguntando qué va a suceder para Ligoyo. Vamos a hacer. Si él quiere, nosotros también. En consecuencia, ya estamos arreglados. Es que es muy sencillo. ¿Por qué vas a lastimar o a mover lo que funciona? ¿Por qué vas a faltarle al respeto a la gente que ha hecho su mejor esfuerzo? No tendría ningún sentido. Con más razón si es ídolo, si los niños lo siguen, si la afición lo respeta, si el equipo lo respeta y los respetados ahí están, pues con más razón haremos todo lo posible en el momento que nosotros podamos, pero mientras obviamente el patronato hará todo lo posible por sentarse y darle una continuidad, ¿no? Efectivamente. Hay absoluto respeto. Absoluto respeto. Los todólogos están en el panteón. Muy bien, pues muchísimas gracias por el apoyo de esta temporada. Nosotros, a nombre del club, estamos muy agradecidos con todos los medios por sus críticas siempre de buena fe. Han dicho lo que piensan, han dicho lo que ven y nos han apoyado a pesar de los errores que se han cometido sin duda en este proceso de varios años y concretamente en este último torneo en el que no se nos dieron las cosas a lo deportivo. Pero la afición sabe que procuramos siempre lo mejor. Vamos a tener muy grandes sorpresas para el próximo torneo. Eso es un compromiso que van a ver que se va a ver cumplido, cristalizado cuando hagamos la presentación del próximo plantel. Que repito, la gran mayoría van a quedarse. Todos quieren, no nos ha dicho hasta ahora nadie que tenga deseos de cambiar y es posible que algún otro club nos piente, nos inquiete algún jugador y se lo quiera llevar. Esa es parte del futuro. Y un comentario, y se los digo de todo corazón y como periodista. Yo, ustedes saben que dejé de pertenecer al patronato cuando llegó el señor Patricio. Y se los digo como periodista y como aficionado y como gallo blanco. No perdamos en esta luna. Esta institución tiene 62 años. Quienes nacimos aquí o llegaron a vivir aquí, sabemos lo que es tener equipos que no tenían dinero ni para moverse a Celaya. Y sin embargo, este equipo siempre dio la cara por Querétaro. Hoy tenemos una institución que está en primera división y está batiendo récord de permanencia en primera división. Soy periodista y cuando nos equivocamos, como periodistas, y cuando un interlocutor se equivoca, debemos de cuestionarlos. Pero muchachos, no olvidemos algo. Es lo que tenemos. Este equipo es nuestro. Hoy llegan inversionistas que están dispuestos a quedarse aquí. Cuestionemos, por supuesto, y propongamos. Pero no olvidemos que lo único que tenemos hoy en día es nuestro equipo. Es nuestro equipo. Son 61 años. Ellos están hoy aquí y mañana habrá otros. Y nuestros nietos verán a otros. Pero lo nuestro, lo que tenemos tatuado en el corazón es gallos. Hay que ir con ellos. Ojalá y todos podamos contribuir a que este equipo sea la gran institución que siempre ha sido a través del 61. Y errores, como comentan, errores van a seguir existiendo porque el único que comete errores es el que no lo intenta, ¿no? El único que no se equivoca es el que no abre la boca. Es correcto. Entonces, bueno, procuraremos hacer lo mejor que se pueda, ¿no? En conjunto, siempre y cuando la federación así nos lo permite. Por supuesto. Estamos sujetos a este proceso. Eso es cosa de días y se van a enterar oficialmente de todo. Creemos que era obligación nuestra que ustedes se tomaron la molestia de venir acá a visitarnos. Y con mucho gusto lo hacemos cada vez que sea necesario, ¿no? Pero en el tema deportivo, en el tema de cancha, pues siempre creemos que debe de tener la prioridad el jugador y el cuerpo técnico. Ellos son nuestro club. Los demás somos secundarios. Ellos son los protagonistas. Sí, señor. Así es. Los importantes están allá. Sí, muchas gracias. No. No. No.